Y ahora sí, un tema de su nuevo álbum, Michelle, pienso en ti. Te invado lentamente, pienso en ti, te imagino, desnuda entre mis brazos y ya siento tu perfume de casmín. Te acaricio despacio, la piel pasito a paso, me lleno de tu cuerpo, pienso en ti. Cada noche, pienso en ti, de una hermana, pienso en ti, me recuerdo entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale sol, pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. Sobrevivo, sin ti me siento a mí, te recuerdo, dormida junto a mí, el sobrelefono no suena. Y ahora sí, alantra más mi pena, esta tarde sé que estás pensando en mí. Cada noche, pienso en ti, de una hermana, pienso en ti, me recuerdo entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. Cae la noche, pienso en ti, cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuerdo entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. Cae la noche, cae la noche, pienso en ti, luna llena, pienso en ti, me recuerdo entre sueños, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti, sale el sol, pienso en ti, otro día sin tus besos, pienso en ti. Pienso en ti, amanece, pienso en ti. Vamos a cantar un temita ahora, un poco más romanticón. El tema se mató y es el tema del corte de mi disco, así que espero que hagan mucho silencio y que lo disfruten conmigo. A dejarme de todo, de la noche del ruido, las locuras y amigos, y buscarte de nuevo, y encontrarte si puedo. Decirte que te quiero, intentarlo otra vez, necesito creer. Decirte que te volveré a ver, que no hay nada en nadie que me pueda vencer. Que mi adiós fue idiota, no te quiero perder, porque sin ti no vivo, sin ti no sé qué hacer. Toda, 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 te necesito toda, como antes. Toda, toda, te necesito todo, como antes. Necesito que sepas, que buscando el olvido, me aturdí en otros brazos, pero fue sin sentido. Que mi alma desierta, que está solo tu cuerpo, dando vueltas y vueltas, necesito que sepas. Toda, 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 te necesito toda, como antes. Toda, 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 toda. Toda, toda, toda. Toda, 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 toda. Toda, 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 toda. Toda, 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 toda. 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 Toda, toda. Toda, toda. Toda, toda. ¡Mijer! 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 Toda la suerte del mundo en esta carrera, te empezaste Michelle y bueno, que esta medalla te acompañe como te acompañaron tantos sueños y tantas cosas que viviste aquí al lado nuestro, que te acompañe para toda tu vida, que esté cerca tuyo. ¡No se va! ¡Mijer no 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 se va! Yo quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron acá conmigo y a toda la gente que sabe que me hizo bien y que hizo posible que yo esté acá. Y quiero pedir un aplauso a toda la gente que estuvo acá conmigo. ¡Mijer no se va! 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 Vamos festejando de aquí. Tenés que pensar tres deseos que se te van a hacer realidad, te aviso. Como siempre aquí en Jugate se hace realidad todo. ¡Buenos! A ver, canten chicos, mientras. ¡Que los gusta feliz! ¡Que los gusta feliz! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Y esto sigue con todo, porque les dije que iba a estar un grande hoy aquí, desde España, en vivo y en directo, José Luis Perales. Y con la espalda, andemos de allá. Arriba las manos, las cubrimos los pies. Cadera con cadera, las cubrimos cada vez. ¡Qué bonito! Ahora todos juntos nos hacemos bien. ¡Está poniendo calentito! ¡Hasta para la chiquitina y a ver!